Hola, mi nombre es Valentina Villamarín del Instituto Ceres y a propósito acabo de determinar un proceso de formación en siete establecimientos penitenciarios con la Universidad de Rosario para la población trans privada de la libertad. Bueno, llegué a la universidad a través de una organización social que se llama Pasósfera que trabaja en cárceles. Esta organización empezó a vincularse con la universidad a través de procesos de formación. Estos procesos de formación fueron llevar diplomados a la población privada de la libertad para que tengan acceso a educación y tuve la oportunidad de vincularme ya con un trabajo y este trabajo ha tenido la posibilidad de incidir de manera más abierta, más positiva, cubrir más espacios, más contextos de riesgo y por eso llegué a Ceres. Mi propósito de vida realmente es aportar a la disminución de las brechas sociales, entendiendo estas como de género, económicas, políticas, artísticas, culturales. Esto a través de la educación es lograr llegar a estos contextos de riesgo, a estos contextos complejos, a estos espacios, a estos procesos que realmente están muy alejados y marginados de la sociedad y es llevarles educación para que estas brechas se disminuyan de poco a poco y podamos aportar y pueda aportar a la calidad de vida y a la dignidad de las personas en mi país. Realmente Ceres es el Instituto de Acción Social de la Universidad de Rosario, pero tiene un nombre más largo. Es el Instituto Rosarista de Acción Social Rafael Arenas Ángel. Se creó y se constituyó a partir de un decreto rectoral en donde se quería hacer un homenaje a Rafael Arenas Ángel, reconocido jurista y voluntario de la Patrulla Aérea Colombiana, que se accidentó en el 2006 y falleció y a partir de eso se rindió un homenaje de constitución del Instituto de Acción Social Ceres, el cual cuenta con tres líneas. La primera línea es la investigación social, en donde creamos investigaciones, analizamos el sistema penitenciario, la construcción de paz del país, políticas públicas sobre adultos mayores y desplazamiento forzado. Hemos creado alrededor de 52 investigaciones sociales. La segunda línea es formación para la inclusión, en donde llevamos educación de calidad a lugares donde no se puede tener este derecho o este acceso. Entonces, a través de la Universidad de Rosario llevamos seminarios, cursos, diplomados y hemos logrado hacer 52 procesos de formación a nivel nacional en distintas regiones del país. Y la tercera línea de acción es la línea de acción social, es el voluntariado rosarista, en donde toda la comunidad se puede vincular. Hemos logrado tener 1.200 personas voluntarias de la comunidad rosarista vinculándose totalmente a través de acciones sociales, intercambiando conocimientos, aportando a las organizaciones sociales a las poblaciones diversas, adultos, niños, niñas, adolescentes, niños diagnosticados con cáncer, entre otras. Incluso tenemos apuestas animalistas y demás, esto dependiendo como también de la coyuntura. Pero hay 1.200 voluntarios que se han vinculado en estos 16 años que lleva Ceres. Y este proceso también ha logrado que nos salimos con 19 organizaciones sociales de Bogotá. Esto es básicamente Ceres. Bueno, un miembro de la comunidad realmente se puede unir a Ceres en muchas formas. La primera es el voluntariado rosarista, es unir sus acciones sociales, invertir su tiempo, su conocimiento a estas organizaciones, a estas poblaciones que lo requieren y lo necesitan para que intercambiemos existencias y dignidades y también podamos apostarle a la disminución de estas brechas sociales. La segunda forma es que puedan ser facilitadores de nuestros procesos de formación en distintas comunidades. Y la tercera forma es que puedan leer y acercarse a las investigaciones que hemos hecho desde la línea de investigación social en distintas temáticas. Hola, soy Valentina Villamarín y a propósito acabo de finalizar un proceso de formación en siete establecimientos penitenciarios del país destinados a la población transprivada de la libertad con la Universidad de Rosario.